ay hola sean bienvenidos a otro vídeo para el canal bueno la razón por qué no he estado subiendo vídeos ni activos porque porque tenía mucha tarde pero ahora ya la termina así que ya estamos de vuelta aquí ya de ojo que tengo tres jugadores del city tres jugadores del sitio tengo así no a favor de mi grilis que este grilis se va a tener que ir hoy se va hoy el grilis por qué se van a ir nos vamos en este evento que gasté todas mis monedas en subir refuerzos en subir refuerzos aquí no vamos a sacar a un extremo derecho muy muy bueno que era señor creado como aquí señor rafalao con 20 de de rango además este no sirve para la próxima temporada y eso está muy bien por este grilis que creo que la química se va a ir a la mierda pero bueno no se mantiene en la química ojo un grilis para el 194 de grilis voy a ver si aquí saco monedas cosas no esta cosa que regalan que aquí se regalan esos esos puntos bueno ahora que no sé que ya no den el bing el bing no 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 y el otro jugador es el del piero que era muy bien por cumplir los hitos no ganan a del piero si hay no den el del piero deja donde no es principal gente a del piero del piero tengo un rango más que no ha sido i no me he hecho posición porque hay que ver yo no he hecho posición de que ver que no lo veo antes hay una duda y el remanero no he hecho que la segunda vez lo ceux que tienen que ver yo no lo he hecho no lo he hecho positional por tu pie yo no lo he hecho positional por tu pie ahora que no lo he hecho pero hay un buole verified y me he hecho positional por tu pie 14 días para que termine el evento listo Podré llegar a tripieras, bueno, ya acá al día de invierno de noche, yo tengo jugadores maletas, creo que nomás yo me voy a ir por el día para sacar a Jordi Alba, que también salió este, pero ese sí me salió, pero no lo voy a poner de titular, porque son un dineral traspasar los rangos de Young a Cancelo, mejor este, Jordi Alba, que viene con los rangos. Y la nueva ruleta, aquí salió la nueva ruleta. F. Bueno, nos sale Pozo, Scott, Juanmi, Blanco, Sergi, Darder, Evans, Evans, que es de Lester City. Bueno, sobre la ciudad de Young, ya hablé. Tenemos a Sting, a Tataruzani, Héctor, Correa, el Tuco Correa, Cornet, Laborde, Berardi y de Young. Este es de Young, se ve chetado para ser MCD, es chetadísimo, este MCD es del FC Barcelona, mi equipo favorito. Así que ahí está, Franky de Young. Muy bien con el tacón a tacón, no puede ser. Es un MCD muy bueno, tiene velocidad a printar, tiene 140. 140 es de potencia el tiro, no, no. Es una bestia, es una bestia. Tiene medio y alto, bajo, F. Y así va, este, la nueva ruleta. No sé por qué irme. Si irme por Jordi Alba. Jordi Alba, o sacar este Ben Yedder. Por los rangos. Que ya mañana creo que lo saco, cuanto vale este. Sí, mañana lo saco. Este, Ben Yedder. Yo creo que mejor me voy. Cacho, 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 cacho. Ojo, yo también puedo hacer esto. Ficha de bola de nieve. Gente, no sé. Bueno, hasta aquí se deja el video, gente. Hasta aquí se deja el videito. El video de hoy. Pero hasta Jordi Alba, sacarlo. Que me comparte refuerzo. Con hasta el, que me comparte refuerzo, este. Con. Y así que vamos a, a este, a este men, de Yanko. O cancelo, que le ganan casi en todo. No, lógicamente. Lógicamente, si le dan, cancelo a Yanko. Yanko. Bueno, que hice, que hice. Bueno, que hice, que hice. No, que hice. Ojo, esto yo ya, cancelo a que. Pero que. Si me gustaría tenerlo, pero este. Tengo que trabajar los rangos. Que ahorita los rangos están carísimos. Aunque bajaron de precio, me parece caro. Yanko. Bueno, 5 millones no es, no está tan caro, pero bueno, es 5 millones. 5 millones, es 5 millones, bueno. Yo cancelo. Bueno, que también salió, que también salió Di Marco, Di Marco. Bueno, dice, salió esos 17 rangos. ¿Cuánto me, aquí me vale? Para tratar de salir en los rangos. Los rangos de Grimis. Intentaré eso para subir hasta GR de 194. GR de 194 subir. Y, posiblemente, se puede subir hasta 200 y dejarlo. Aquí me voy a poner un moneda, que no pienso mirar en los rangos. No me voy a parar de atrás. No, no voy a abrir. No, no voy a poner el número 1. No, no voy a poner el número 1, pero bueno. Bueno, aquí no me son fichas. Fichas de estrella. Aquí. Aquí no vamos a ir a esta puta. Hasta que vamos a esta casa aquí. Y nos dan... 400k. No, quiero decir 400k. Ya, amigos. Bueno, si el evento termina en 11 días. Todos terminan en 11 días, pero... Pero, 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 aquí sale. En este apartado sale este... Hasta que no vamos por aquí. No, 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 no. No, 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 no puedo decirlo. ¿Dónde lo vi? No, sí, aquí lo vi. Aquí recién lo veo. Aquí se espera en 18 días. Así que... Posiblemente tenemos un nuevo evento de 7 días aquí. De 7 días, bueno. 7 días. Posiblemente, si no, salga a otra casa. Otro apartado. Así está el equipo. Bueno, pues, hasta aquí terminé el video. No se olviden de dejar su like y suscribirse, por favor, que le ayudarían. Llegar a los 200 suscriptores. Y hasta aquí el video. Espero que me lleguen aquí. Guambisaca. Guambisaca. Si es que me sale ese jugador para quitar unos millones y lo mereces, ¿sabes qué? Es muy maleta, esa bucha. Poco ritmo. Además, no. Bueno, además, mi química está muertísima. 399 de química. Y bueno, gente, hasta aquí el video. Chau. Chau. Chau.